Veo, señor Sarrión, que ha girado usted un poco en el contenido de su pregunta. Me da la impresión de que se ha dado cuenta que se había metido en un jardín un poco peligroso. En realidad, su pregunta es cómo valora la Junta de Castilla y León la situación de privatización encubierta y de competencia desleal en el ámbito de la fisioterapia. Yo no sé si con esto usted lo que está planteando es una defensa de los servicios privados mercantiles, una crítica a los servicios que prestan las asociaciones, el tipo de Aspain, que es la que mayor implantación tiene, o alguna otra consideración. Yo lo que le puedo decir es que desde el punto de vista público no se han reducido los servicios de fisioterapia en Castilla y León. En este momento tenemos 358 fisioterapeutas trabajando tanto en la atención primaria como en los hospitales. Hemos crecido poco en estos últimos años, pero hemos crecido un poco. Por lo tanto, no ha habido pasos atrás. Lo que sí se ha producido es la implantación de algunos servicios por parte de entidades sin ánimo de lucro en centros sociales, por ejemplo, en centros de día, donde se prestan también servicios de fisioterapia. E incluso una experiencia por parte de la Fundación Aspain de prestar algunos servicios de fisioterapia en zonas rurales. Insisto, yo no sé si usted defiende que estos servicios no les presten entidades sin ánimo de lucro y por contra lo presten empresas mercantiles o privadas-privadas, o es el adalí de la regulación de la competencia y del mercado. Usted aquí no se habla de competencia, es leal. Me resulta paradójico que usted esté, de alguna manera, planteando una regulación del mercado pura y que, en su opinión, entidades sin ánimo de lucro de esa naturaleza lo pudieran estar desnaturalizando. Yo lo que le puedo decir es que prestan un servicio adecuado, que además lo hacen, en este momento le puedo decir que, por ejemplo, Aspain, que ha sido objeto de valoración por parte del Colegio de Fisioterapeutas, efectivamente, pues ha contratado a 45, tienen en su plantilla 45 fisioterapeutas, que en las conversaciones que yo he tenido están bajo el paraguas del convenio general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que todos ellos están colegiados y que están prestando un servicio muy adecuado en ese tipo de centros. Por lo tanto, me parece razonable que usted no reclame mejorar los recursos públicos. Les hemos mejorado poco en estos años, intentaremos mejorarles, pero desde el punto de vista político, este Gobierno sigue apostando, especialmente en el ámbito de lo social, pero complementariamente en el de lo sociosanitario, por la presencia de entidades sin ánimo de lucro de esa naturaleza, porque prestan un servicio adecuado. Y que, desde luego, no podemos contraponerlo, en términos de competencia desleal, a la iniciativa mercantil, que es muy legítima, pero nosotros hemos apostado y es un modelo de éxito. El consejero tiene que terminar. Y complementa lo público en sanidad, que debe ser público, universal y gratuito, lo complementan desde este tipo de entidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.